Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona Mis queridos culés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona Antes de dar inicio, por favor, suscríbanse, es totalmente gratuito y no les lleva ni un solo segundo Dejen un like gigantesco y píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que Doctor FC Barcelona sube un video nuevo A la cuestión de un día con horas que el señor Jan Laporta decidió visitar el partido del Barça Athletic Sí, el equipo que dirige el señor Rafa Márquez, equipo por cierto que lleva una inercia ganadora importantísima Seis de los últimos siete partidos que ha disputado los ha ganado la oncena de Rafa Márquez Pues bueno, el señor Jan Laporta se dejó ver en las gradas del estadio y bueno, asimismo terminado el partido Fue captado por las diversas lentes, hablando en el vestuario con los jugadores, con el señor Rafa Márquez Felicitándoles por lo obtenido, por la manera en que están jugando Y por todo lo que se está viendo sobre el terreno de juego del trabajo de mi querido paisaje Del Kaiser de Michoacán o el Príncipe de Cataluña como también se le conoce Dada estas circunstancias, pues no tardaron ni cinco minutos en activarse la caverna La caverna del nacional madridismo y también la caverna culé Para empezar con toda esta horda de noticias, si lo quieren llamar así, de situaciones conspiranoicas De que el señor Jan Laporta se había dejado ver con Rafa Márquez en el estadio, en las tribunas, en el vestuario, perdón Pues para darle un tironcito de orejas y una llamada de atención al entrenador actual del FC Barcelona Al señor Chávez Hernández Y es que yo aquí me pregunto y me da mucha risa Señores, ustedes creen que Jan Laporta necesita ir al estadio a ver jugar al Barça Athletic Necesita bajar al vestidor y necesita ser tomado con fotografías con Rafa Márquez Para llamar la atención o para tratar de decirle algo al señor Chávez Hernández ¿Ustedes creen que Jan Laporta es ese pusilánime que nos están intentando vender con esas noticias, con esas pseudonotas? No, si el señor Jan Laporta quiere hablar con Chávez Hernández Se mete en su despacho, descuelga el teléfono y Chávez Hernández tiene que estar ahí diez minutos después de la llamada Si no es que antes y las cosas se las dice de frente y en su cara Y le dice Xavi o empezamos a jugar a otra cosa o empieza a ver resultados distintos o empieza hasta a mejorar o te vas No, Jan Laporta no tiene que irse a dejar tomar o retratar con Rafa Márquez Jan Laporta no necesita de esos meneos, de esas argucias que la gente cree Que me quedan claro que conocen poco la investidura y los tamaños del señor Jan Laporta Para con el FC Barcelona Así es que desde ahí yo creo que deberíamos ir dejando de lado pues esas situaciones conspiranoicas De que así fue como el señor Jan Laporta quiso llamar la atención de Xavi Hernández Porque pues el equipo no está caminando bien Y de ser así les concedo razón Vamos a imaginar que así fue Que Jan Laporta no tiene los tamaños para hablar y encarar a Xavi Yo si quiero decirle algo a mi querido paisano A Rafa Márquez Ten cuidado donde te metes amigo mío Ten mucho cuidado Quédate ahí Quédate en el Barça B Quédate dirigiendo a los jóvenes No sabes de verdad en donde puedes llegar a meterte Si llegas al primer equipo del Barça Si llegas a dirigir al equipo principal Porque iba yo a decir que cinco o siete partidos No, probablemente en los primeros tres Si no juegas como el Milan de Rigosaki, como la naranja mecánica de Johan Cruyff O como el Barça de Pep Guardiola Creo que va a empezar, va a empezar el despedazadero Las críticas encarnizadas van a estar a todo lo que dan Quédate aclarar que tú ya no vas a contar con Messi Ni con Iniesta, ni con Puyol, ni con Piqué, ni con el Guajevilla Ni con Pedro, ni con Valdés, ni con todas esas estrellas Que por ejemplo si contó el señor Pep Guardiola Cabe aclarar que tampoco, tampoco te van a tener ningún tipo de paciencia Porque tal parece que eso es lo que se nos está olvidando Y me podrán decir que Xavi ya lleva tres años ¿Qué más paciencia quieres? No, yo nada más digo que la temporada pasada Se ganó la Liga y la Supercopa ¿Jugando un fútbol brillante? No, probablemente no éramos, repito El Milan de Arrigozaki Pero se logró conseguir esos títulos Yo recuerdo perfectamente bien Lo leía, lo escuchaba y lo veía Como decían No, después, después de los girones que ha dejado Josep María Bartomeu Después de que ha dejado en cenizas el club Va a pasar mucho tiempo Para que el Barça pueda volver a competir Para que el Barça pueda estar en lo más alto Para que el Barça pueda ganar una Liga Pasó poco más de un año y el Barça lo logró El señor Xavi Hernández nos tomó por ejemplo en noveno lugar Y remontó al segundo Casi remontando al Real Madrid Y nos calificó a la Champions Los mismos que decían que iban a pasar muchos años Pues resulta que hubo resultados increíbles Que no nos esperábamos mucho antes de tiempo El señor Xavi Hernández que ha puesto de su bolsillo Para venir El señor Xavi Hernández que vino entre tribulaciones brutales Brutales, entre problemas económicos Que sabía que se iba a poder fichar lo que se pudiera Y si es que se podía fichar El señor Xavi Hernández que ha rescatado mentalmente Y futbolísticamente a más de un jugador Que no sale a decir que es lo que hay De manera peyorativa refiriéndose a sus jugadores Que no sale a decir que el tiki-taki Que no sabe ni pronunciarlo Creo que el señor Xavi Hernández Ha hecho un trabajo Si no es que perfecto Que lejos está de serlo Pero un trabajo que merecería tener un poquito más de nuestro apoyo Porque repito Hace un tiempo nos estábamos quejando Que iban a pasar muchos años para que este Barça Volviera a brillar Bueno ya ganó Liga y Supercopa Y ahora pues empezamos a hacer esta situación encarnizada En contra del técnico egarense Y no eh No crean que yo estoy aquí para ponerme a repartir carnets Hombre faltaría más Que va a ser un mexicano Un mexicano A chorrocientos kilómetros Repartiendo carnets de barcelonista No hombre Por favor Olvídense de ello Pero me parece Que un poquito más de lealtad De agradecimiento Y saben que Saben que Apoyar Apoyar cuando se está pasando mal Apoyar cuando Se está pasando por un bache futbolístico Cuando hay una pérdida de identidad futbolística Cuando probablemente los jugadores Y Xavi también No le estén pasando del todo bien Que sientan un poquito el apoyo Que sientan un poquito el calor de los culés Porque que fácil Que fácil es salir con el pecho inflamado Con la playera del FC Barcelona Con el escudo aquí Y llenarte la boca Que eres culé Cuando se ganan ligas Copas Champions Tripletes Eso es muy fácil señores No Hay que saber comer mierda Hay que saber comer mierda Y saben que Cuando el plato de mierda es muy grande Y amigos O gente cercana O gente que aprecias O gente que está ahí dándolo todo Está comiendo Pues hay que aprender también A agarrar una cucharita Y tú comer un poquito de ella Para ayudarles a que se termine más rápido Me parece A título personal Que Esta campaña Sobre todo de Twitter Barça No de todos Pero de algunos Es asqueroso Es nauseabundo Es nauseabundo leer Twitter Barça Me da casi tanto asco Como leer a la caverna Algunos repito Esta situación encarnizada Con el señor Xavi Hernández Que me parece Que a pesar de tener un equipo Donde predomina la juventud Jóvenes que por cierto Cuando acaben de explotar Ese talento que tienen Andarán Como máquinas aceitadas Me parece que Podríamos meterle un poquito más El hombro al señor Xavi Hernández No lo sé Eso es a título personal Repito Para los que quieren Que ya De ipso facto Se vaya el señor Xavi Hernández Yo ya lo he dicho Propongan a alguien Ya parece ser Que con las fotitos Del día de ayer Pues es Rafa Márquez Pues no mi querido paisano De verdad De verdad Ten mucho Pero muchísimo cuidado Mejor vente a dirigir a México De verdad O quédate en el Barça B Mucho más tranquilo Que necesidad Que necesidad De que te destrocen Al cabo de unos partidos Y de que medianamente Trates de darlo todo Y a veces se dan los resultados Y a veces no Y a veces muchas veces También dependes Que los jugadores Tengan ganas De salvarte el culo Cuando estás sentado En el banquillo Y otras tantas Pues no se da Yo de verdad Que si un consejo Le pudiera dar A mi querido Rafa Márquez Al Kaiser de Michoacán Es que lo piense No dos ni tres Que lo piense cinco veces Antes de sentarse En el banquillo principal Por otra parte Desde Doctor FC Barcelona Seguiremos apoyando El proyecto del señor Xavi Hernández La temporada pasada Nos demostró Que bien o mal Se pueden lograr Los objetivos No jugando ese fútbol hermoso Que nos encantaba De Guardiola Que no lo vamos a volver a ver Tranquilícense Porque esa generación Épica Aderezada con Lionel Messi No va a volver a existir Pero también es cierto Que queremos que el Barça Cada día vaya jugando Mejor Las crisis También sirven Para tocar fondo Y salir Y estoy confiado Y espero plenamente Que se logre Que se logre Que este Barça Empiece a mejorar Cada día más Y que el señor Xavi Hernández Y todos sus jóvenes Y los experimentados Del Barça Triunfen Por el bien Del FC Barcelona Por el bien del proyecto A futuro Y si no Bueno pues que Llegue el que tenga que llegar Y si llega Rafa Márquez Que se encomiende A la Virgencita de Guadalupe Porque lo van a estar esperando Con el cuchillo Entre los dientes Mis queridos amigos Esto es Doctor FC Barcelona Muchas gracias por ver Por suscribirse Dejen un like Gigantesco Que no les cuesta Absolutamente nada Y ayudan muchísimo Y no olviden Picarle a la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise Cada que hay un video nuevo Y recuerden Que ustedes y yo Nos vemos Nos vemos en el siguiente Bye